¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro reporte semanal de taquilla mundial y te platico que Barbie oficialmente supera los mil millones convirtiéndose en la segunda película en conseguirlo solo por detrás de Super Mario Bros. en este año. Oppenheimer cruza los 500 millones siendo todo un éxito para su estudio. Megalodon 2 y Tortugas Ninja debutan decentemente, así que de esto y más estaremos hablando el día de hoy. Y bueno, comenzamos primeramente con Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1. En su semana 4, la producción de Paramount Pictures ha caído en un 39% con respecto a la semana pasada y con consigue una recaudación semanal de 6.4 millones, en un total de 2.422 salas de cines disponibles para su exhibición. Y acumula ya un total de 151 millones en la taquilla doméstica. Internacionalmente ha conseguido una recaudación de 342.8 millones que representa el 69% del total de su taquilla. Y aunque ha tenido mejor recibimiento en el extranjero, teniendo un presupuesto de 291 millones más costos por publicidad, no está logrando ser un éxito para su estudio, ya que el acumulable mundial es de 493.8 millones. Sin duda la pandemia la afectó bastante aumentándole sus costos de producción. Y nos vamos con Sonido de Libertad. En su quinto fin de semana la película de Angel Studios ha caído en un 45% con respecto a lo recaudado la semana pasada y logra una recaudación semanal de 7 millones. Y acumula ya un total de 163.4 millones en la taquilla doméstica. La controversial película sigue sorprendiendo ya que su presupuesto fue de apenas 14.5 millones e incluso ha obtenido mayor utilidad que otras megaproducciones de Hollywood. La llegada a los mercados internacionales empezará a partir del próximo 31 de agosto. Y ahora saltamos con Walt Disney con su película Mansión Embrujada. En su segundo fin de semana la producción ha caído en un 62% con respecto a los recaudados la semana pasada, consiguiendo una recaudación semanal de 8.9 millones y logra un acumulable de 42 millones en dos fines de semana. En la taquilla internacional se hunde todavía más rápido al acumular la decepcionante cantidad de 17.6 millones. Así que su recaudación global es de 59.6 millones. Pero con un presupuesto de 150 millones más costos por publicidad es un tremendo fracaso más para la larga lista de Walt Disney. Y ha llegado el turno de la nueva película animada Tortugas Ninja Caos Mutante. Entre los estrenos de la semana ha llegado la película animada de las Tortugas Ninja, la cual consigue una apertura doméstica bastante decente de 43 millones en un total de 3.858 salas de cine norteamericanas, incluyendo los 28 millones logrados en tres días del fin de semana. Sin duda las buenas críticas por parte de la audiencia o la crítica de portales como CinemaScore, que le dio una A como calificación, han sido factores importantes para una buena apertura. En la taquilla internacional en los pocos mercados que se estrenó, ha conseguido una apertura de apenas 8.5 millones. Así que las Tortugas Ninja logran un comienzo mundial de 51.7 millones y con un presupuesto de 70 millones y aún con estrenos pendientes en varios países, podemos decir que fue un buen inicio, pero aún está en riesgo de quedarse en el camino. Y si has llegado hasta este punto, regálame un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Ahora sí, continuemos. Y bueno, ha llegado el turno de Megalodon 2. El tiburón gigante de Warner está de regreso y de qué manera, ya que logra un comienzo doméstico de 30 millones, cantidad que lo ubica como la segunda película más recaudadora de la semana, solo por detrás de Barbie. Y aunque fue un comienzo decente, no consiguió superar a su antecesora, cabreó con 45 millones de manera local y se convirtió en un éxito mundial con 530.5 millones. Y bueno, aunque en la taquilla doméstica estuvo tibia su entrada, internacionalmente le fue mucho mejor al tener el 78% de su recaudación total y conseguir unos 112 millones de inicio, lo que la eleva a un comienzo mundial de 142 millones y con un presupuesto de 130 millones, la película hasta el momento ha comenzado bastante bien. Todo dependerá de qué tanto caiga en su segundo fin de semana, ya que hasta ahorita la crítica la está destrozando, dándole apenas un 29%, aunque el público la defiende más o menos dándole un 74%. Y bueno, ahora seguimos con una de las películas del momento, hablamos de Oppenheimer. En su tercer fin de semana, la película de Christopher Nolan se mantiene bastante estable y es que solo disminuye en un 39% con respecto a lo recaudado la semana pasada, al conseguir una recaudación semanal de 28.7 millones, cantidad suficiente que le permitió tener el tercer lugar doméstico. Pero bueno, Oppenheimer acumula desde su estreno en la taquilla local la cantidad de 228.5 millones, y en la taquilla internacional sumó esta semana otros grandiosos 52.8 millones, para sumar un total internacional de 324.3 millones, lo que sin duda eleva su recaudación mundial hasta los 552.9 millones, convirtiéndose así en la película que trata sobre la Segunda Guerra Mundial con la mayor recaudación de la historia por delante de Dunhill que consiguió 527 millones y de salvando al soldado Ryan que logró 482 millones, además de ser la quinta película de Nolan con la mejor recaudación a nivel local. Y con un presupuesto de 100 millones, esta película es un exitazo para Universal Pictures. Y finalizamos este reporte con Barbie. La película dirigida por Greta Gerwig consigue nuevamente apoderarse del primer lugar en la taquilla doméstica al lograr una recaudación semanal de 53 millones, lo que representa un 43% menos a lo recaudado la semana pasada. Una reducción más que aceptable ya que hubo varios estrenos esta semana que le restaron salas de cine. Sin embargo, eso no fue un impedimento para seguir con la corona bien puesta. Pero bueno, la producción de Warner Bros. ya acumula en la taquilla local un total de 459.3 millones, superando la taquilla global de otros estrenos recientes como Transformers, El Despertar de las Bestias o Indiana Jones, El Dial del Destino. Con este tremendo logro, Barbie se convierte en la película más grande de todos los tiempos siendo dirigida por una mujer a nivel doméstico y se perfila para arrebatarle el puesto a Capitana Marvel a nivel mundial. En la taquilla internacional, Barbie repite el primer lugar en al menos 35 mercados y ya consigue un acumulable de 572.1 millones, cantidad que le permite a Barbie convertirse en la segunda película del año en cruzar los mil millones solo por detrás de Super Mario Bros. y que incluso de mantenerse como hasta ahora podría superarla al final de su recorrido en cines. Pero bueno, en los mercados donde ha mantenido mayor estabilidad se encuentran Austria con una disminución de apenas el 4%, seguido por Taiwán con un 8% menos, Dinamarca con menos 9%, Bélgica con menos 14% y Alemania con menos 17%. Además, la película del personaje de Mattel ya es la película con mejor recaudación para Warner en al menos 12 países, incluidos Brasil, Polonia y Australia. Así que siendo exactos, la película del juguete de Mattel suma un total de 1.031.4 millones y con un presupuesto de 145 millones más unos 150 millones invertidos en publicidad, Barbie es un tremendo éxito para Warner. Pero bueno, sin duda a pesar de la huelga de actores y escritores, el cine vivió una grandiosa semana ya que la taquilla doméstica incrementó en un 22% con respecto al mismo periodo del año pasado. Y esta semana, entre todas las películas consiguen acumular 178 millones. Y es la cuarta ocasión en la que 4 películas consiguen pasar los 25 millones en una semana. La última vez ocurrió en el 2018. Así que esperemos que esta buena racha se siga manteniendo. Otras películas y su taquilla mundial. La noche del demonio La Puerta Roja 182.4 millones Háblame 24.8 millones Indiana Jones El Dial del Destino 368.4 millones Elemental 423.6 millones Spider-Man a través del Spider-Verso 683.7 millones Y Transformers El Despertar de las Bestias 433.7 millones Amigos y eso fue todo por hoy. Si te gustó el contenido suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!